China sigue con su meteórica carrera espacial. Ahora mismo a las 6.57 hora local, se ha lanzado con éxito un satélite marítimo desde el centro de lanzamiento de satélites de Haiyang, la provincia septentriana de China de Shang-Chi. El orbitador llamado Haiyang-2, propulsado por un cohete Gran Marcha 4B, servirá para supervisar y mantener el control del medio ambiente marítimo, o eso es lo que al menos ha dicho el gobierno chino, evitando así otras posibles especulaciones sobre el uso final de este nuevo satélite.